Bien y bien y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagiBloTK. Hoy vamos a hablar de mazos competitivos, concretamente de mazos competitivos de Historic. Os voy a mostrar los primeros mazos que han alcanzado el rango mítico en esta temporada de Construido. Bueno, no son los primeros, o sí son los primeros, pero no son todos los primeros, ¿de acuerdo? Van unos 200 mazos más o menos en total, unas 200-300 personas que ya han llegado a Mítico en esta primera temporada y eso que estamos comenzando prácticamente la Season. Y estos son algunos de ellos, estos son en formato Historic. Y comenzamos con un grande, comenzamos ni más ni menos que con Andrea Mengucci, el jugador italiano que ya es Mítico. Concretamente el puesto, lo podemos mirar incluso, el puesto es 80, está puesto 80 en rango mítico, o estuvo en puesto 80 cuando publicó su mazo, y su mazo es este, es una sultai de comandar la horda del terror, ¿de acuerdo? O sea, es decir, es un mazo verde, fundamentalmente verde, con un pequeño splash a azul para llevar tras ese droide y negro para jugar comandar la horda del terror. No es un mazo nuevo, ni mucho menos la sultai de comandar la horda del terror, sino que es un mazo que ya vimos la temporada pasada en estándar. ¿Cuál es la gracia? La gracia es juntar Caminante Espesura con cartas como Tritón Cruzarramas y Guardabosque Ludejade, de tal manera que puedes obtener un montón de vidas gracias al Caminante Espesura y la habilidad de explorar de estos Tritones, y además tener un Caminante Espesura muy grande, ¿vale? Porque este dicho crece muy rápido. Con esa combinación de tres cartas, digamos que puedes ganar a las monorrojas fácilmente, porque vas a ganar muchísimas vidas y vas a tener criaturas muy grandes en mesa, ¿no? Segunda cosa que tiene el mazo, pues tiene aceleración de maná. Tiene el Forza de Anowar y tiene Druidas Frondoides como aceleración de maná. El Druida Frondoide da dos de maná si tienes ya cuatro criaturas en juego, ¿vale? Pero no llevas únicamente el Druida Frondoide por el maná que da, sino porque es elemental. Y aquí viene la tercera parte del mazo, que está compuesta del pack de elementales. ¿Qué es el pack de elementales? Pues me estoy refiriendo a cuatro copias de Arcife Despertado, que de por sí, o sea, aunque estuviesen solos, ya de por sí son buenos, porque lo juegas y robas una carta, y ya si juegas un segundo, pues más aún, dos cartas, ¿no? Pero combina muy bien con estos Druida Frondoides, que son elementales, dan maná y sirven para disparar la habilidad de Arcife Despertado. Y además también cuatro copias de Cabello de las Espinas, que es un auténtico monstruo, es un auténtico pino, un 5-6 por 5, que además tiene alcance y que cuando muere te permite poner en el top de tu biblioteca un permanente que tengas en el cementerio. Y vale el texto completo. Es cualquier carta objetivo del cementerio. No sé por qué pensaba que era permanente. Me imagino que era por otras cartas que dicen permanente. No, es cualquier carta de tu cementerio la pone en el top de la biblioteca. O sea, que encima tienes un poquito de manipulación de lo que puedes robar gracias a la muerte del Cabello de las Espinas. Bien, entonces estas son todas las criaturas del mazo. ¿Qué lleva de más? Pues lleva a descubrir destino. Esta carta es versátil porque tienes la parte de descubrir que te permite recuperar criaturas de tu cementerio que puedas necesitar. Pues a mí así de pronto se me ocurre que puedas necesitar a Arcife Despertado para ventaja de cartas, caminantes de espesura o criaturas con explorar para ganar vidas. O la otra opción es hacer destino. Menos 4, menos 4 a todo. Matas, revientas la mesa. Contra mazos de criaturas es muy buena esa parte porque además pone dos contadores más uno más uno en una de tus criaturas. Así que a lo mejor salvas de la muerte de ese menos 4, menos 4 a alguna de tus criaturas que queda viva y encima va a ser bastante potente matando todas las del rival. Pero diréis, vale, este mazo parece frágil contra mazos con iras de calla, con anticriaturas, efectos tipo ira de dios, ¿no? No pasa nada. Para eso están las tres copias de Comandar la Horda del Terror. Generalmente los mazos de control son los que llevan hechizos de destrucción masiva. No te importa demasiado porque perder a lo mejor 10 o 15 vidas no importa, no te va a afectar. Comandar la Horda del Terror te hace perder tantas vidas como los costes de las cartas que recuperas del cementerio. Pero dos factores hay que tener en cuenta. Primero, generalmente es buena contra control o es especialmente buena contra control. Como control no te quita tus vidas prácticamente nunca, no te importa pagar esas 10, 15, 18 vidas, ¿no? Segunda cuestión. Normalmente, avanzada la partida, cuando haces Comandar la Horda del Terror vas a volver al juego un Caminante Espesura, un Guardabúsquilu de Jade, Crédito en Cruz de Ramas... Entonces a lo mejor pierdes 10 o 15 vidas, pero automáticamente gracias al Caminante Espesura las vas a ganar otra vez y te quedas exactamente igual. O sea que es un mazo muy chulo. Por cierto, todos los mazos de este vídeo los tenéis en la descripción. En la descripción del vídeo hay un enlace a todos los mazos del canal. Si pincháis en ese enlace vais a encontrar el mazo Sultai de Comandar la Horda del Terror de Andrea Mengucci. Bien, este es el primero de los mazos que os quería mostrar, que es uno de los primeros mazos que ha llegado a Mítico en Historic. Segundo mazo que os quería mostrar. Monorroja de Bataila. Este jugador, pues no sabemos quién es porque este solamente es un Nick, que alcanzó el puesto 148 en Mítico. Ha sido uno de los primeros jugadores en alcanzar Mítico en Historic. Bueno, Historic en estándar. Comparten el mismo rango, ¿no? Como ya sabéis, el mismo ladder. Y una monorroja agresiva sin muchas sorpresas, salvo que por fin vemos a Torbrand en Historic. Hasta ahora Torbrand no lo habíamos visto en Historic, yo lo he visto fundamentalmente en estándar. Es la primera vez que lo veo en un mazo de Historic, pero parece que le ha ido bastante bien a este jugador. De costes 1 elegido, escupebrasas y fanático framígero. Pero afortunadamente en estándar y en Historic no hay criaturas de coste 1 rojas demasiado buenas. Afortunadamente digo porque si no los mazos monorrojos, que ya son buenos de por sí, se desmadrarían, ¿no? Lleva además también 4 caballeros de fronterroca. Se ha hecho un hueco este bicho. No parecía muy bueno al principio, pero se ha hecho hueco en todo el monorrojo. Ese más 2 más 0 por 1 rojo y luego además una criatura que pega de 3, ese 2 por 1, lo han hecho muy popular, ¿no? Al igual que el piromante de Biasino, ocurrió lo mismo con el piromante de Biasino. Al principio la gente pensó que era una carta mediocre, paralimitado como mucho. Y no, empezó a jugarse en los mazos monorrojos y se ha hecho un fijo en los mazos monorrojos de estándar del año pasado y ahora en Historic también, ¿no? De esto no hace falta decir nada, ¿no? El vaporador a la fuga es quizás la mejor carta del mazo. Dirías, no, porque el torno también es bueno o el trasgo portacadenas, sí. Pero el vaporador es la fiesta. El vaporador es que cuando te salen dos vaporadores, una cosa que me ha dado la atención del mazo es que no lleva nada de robacartas ni de ventaja de cartas ni nada. No lleva iluminar el escenario, no lleva la chandra de coste 4, la que te da ventaja de cartas y cuando quitas contadores hace daños a un jugador o planeswalker. Y tampoco lleva el frenesí experimental, va, digamos, a pelo, con bichos y chispas, se deja de tonterías, ¿no? El vaporador a la fuga es mejor con iluminar el escenario y con frenesí experimental, pero no sé si sigue siendo muy bueno. Me llama también la atención esta carta que al principio en las monorrojas no se ha visto, pero ahora ya se empieza a ver que es la emisaria árbol ardiente. Es un doble hechizo, ese turno puedes hacer emisaria árbol ardiente y además otra criatura más, ¿no? O sea, es meter presión antes, ¿no? Básicamente. Cuatro copias de descarga de daños como chispa de las que hace tres daños. Interesante, no lleva choques, no lleva el rayo del hechicero, el trámpago del hechicero se llama. El que hace tres daños que cuesta dos menos con hechiceros, ¿no? Cuando tienes hechiceros en juego. Cuatro gigantes aplasta huesos, una carta muy buena, pero mira, también había dudas de si iba a pasar el corte para Historic, lo ha pasado, y los obligatorios cuatro trasgos portacadenas, que era la mejor carta roja del año pasado y lo sigue siendo ahora mismo en Historic seguramente. Y para completar, Torbland, ¿por qué no? Torbland de por sí es un 4-4-4, ¿vale? Porque como hace que todas las fuentes rojas hagan dos daños extras, realmente Torbland es una pasada. Me gusta mucho verlo por aquí y además el dibujo está guapo, guapo. Además lleva cuatro copias de Castillo de Monte Asgua, puede parecer mucho, yo llevaría tres como mucho, ¿no? Él lleva cuatro, no importa, entra a giradas y no controla las montañas, pero raro será que te salga una mano con dos Castillos de Monte Asgua, de Monte Asgua, perdón, y sin montañas, ¿no? Bueno, y vamos a por el tercer mazo que os quería comentar, que es este mazo del jugador Traxim, que ha llegado al puesto 37 en Mítico, y lo ha hecho con una band, una baraja band de Animarco de Vivien. Es súper llamativo, este mazo estoy deseando empezar a jugarlo. Estoy empezando a probarlo y ver hasta dónde puede llegar, porque realmente parece interesantísimo. El Animarco de Vivien, aquí al canal lo he traído en un par de ocasiones, lo hemos intentado hacer funcionar, y en ningún momento me ha parecido que sea mala carta. Las veces que lo hemos traído ha dado la talla, ¿no? Se juega muy poquito, muy residualmente, pero lo cierto es que cada vez que aparece por ahí, es en un mazo que gana, que gana bastante, ¿no? Bueno, como podemos ver, es un mazo fundamentalmente verde, con sus cuatro Elfodilano War, sus tres, tres Dullas del Paraíso para acelerar el maná. Luego también lleva tres Tritón Cruzarramas. Un poco yo entiendo a esta criatura, pues por la ventaja de cartas que da, porque tiene la habilidad de explorar, que puede ayudarte a profundizar, a robar una carta, a poner un 3-2 por 2 en mesa, depende de la situación, ¿no? Y el Animarco de Vivien, que poco le hace falta más decir sobre él, ¿no? Te permite jugar grandes criaturas, o digamos, topdequearlas, entre comillas, ¿no? La parte azul-blanca, la razón de llevar azul-blanco, de que esto no sea una mono-verde y que sea una band azul-blanca, es poder llevar las cuatro copias de Teferi, es una carta buenísima, a lo mejor los Planes Wolkers jamás editados, muy barato, entra en juego muy pronto, y versátil, ¿vale? O sea, te puede dar ventaja de cartas, devolver un permanente a la mano del oponente, te permite jugar conjuros a velocidad instantánea, aunque este mazo no lleva ningún conjuro, pero bueno. Y tres copias de Alguacil de la Detención, porque es un Removall, que si no, el color verde no tiene acceso a Removall y Alguacil de la Detención le aporta ese Removall contra permanentes variados de todo tipo, ¿no? Vale, lleva de más. Aquí me llama mucha atención, ¿vale? Si os fijáis, el mazo lleva cuatro elfos, tres duridas del pariso, lleva mucha aceleración, los titones cruzaramas también te pueden acelerar, y lleva en el coste cuatro mogollón de criaturas muy buenas, me explico. Emboscador de manada de nocturna, que da pos para velocidad instantáneo y pone tokens 3-3, muy buena. Bestia buscada, ¿qué más se puede decir de la bestia buscada? Tres copias de bestia buscada. Es buena en general contra cualquier mazo de criaturas, de planeswalkers, y contra mazos de nexo del destino, que llevan una carta que, digamos, lleva una carta de tipo fog, ¿no? Que previene todo el daño de combate. Pues la bestia buscada anula esa carta, no se puede prevenir el daño. Por tanto, los fogs, los titios tipo fogs no hacen nada. Y cuatro mística crestada. Esto lo que hace es que puedas jugar, digamos, en torno a lo que haga el rival. Llegas al tercer turno con cuatro de maná, ¿vale? Pongamos que estás en el tercer turno con cuatro de maná. Y te quedas enderezado con un emboscador de manada de nocturna en mano y una mística crestada. Si juegas algo importante, mística crestada. Contra esta, si pones un 3-2 en mesa, ventaja de cartas y presión, tempo. ¿Que no juega nada importante? Haces emboscador de manada de nocturna, enderezas. Este emboscador de manada de nocturna puede atacar, pone un token y te sigues quedando con una mística crestada de mano enderezada. O sea, la verdad es que la idea del mazo es bastante, bastante potente. Y es un mazo que estoy deseando probar. Y luego ya, el high-end del mazo, el tope de curva, tenemos una copia de Oketra. Que, bueno, siempre que juegas una criatura, pues pone un token 4-4 con habilidad de vigilancia. Y luego, además, tres copias de Toll Simir para eliminar criaturas pequeñas y ganar unas vidas. Esto hace que contra mazos agresivos o de criaturas pequeñas o monorrojas, pues, llevelas de ganar, ¿no? Me gusta bastante el mazo, el pack de tierras, bueno, el pack de tierras post-band, que os podéis imaginar. El tema está listado completo en la descripción, así que no os preocupéis. Bueno, hoy quería traeros un mazo rapidillo de qué se está jugando en Historic, qué mazos han llegado a Mítico rápidamente en Historic. Tres mazos muy interesantes. Creo que los tres son realmente buenos, no han llegado por casualidad hasta Mítico. Y, además, pilotados por jugadores muy buenos, entre ellos uno de los mejores jugadores del mundo, que es Andrea Bengucci. Así que nada, bueno, un vídeo más cortito hoy, pero, aún así, espero que instructivo. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!